Lábios de miel Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar, a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro ahí, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser, sin tu ser Que bonito sería poder volar, a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro ahí, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser, sin tu ser Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito tu pelo negro ahí, que bonito tu cuerpo entero Que bonito ser, sin tu ser, sin tu ser, sin tu ser Gracias por ver el video.